Vamos con el tema de la soja, de las isoflavonas de soja, del yuyo que dijo nuestra querida señora presidenta de la importancia que tiene en nuestra alimentación. Le damos por favor la primera imagen para comenzar con el tema de las isoflavonas de soja que ayudan a bajar el peso y la hay un tema que hoy cada vez se ve con más frecuencia que es el hígado graso. El hígado graso es increíble la cantidad de gente con esta patología y las isoflavonas, de ahí levanta la mano uno que tiene. ¿El hígado graso es la grasa que recubre al hígado? No, no. Es adentro. Adentro del hígado. ¿Y por qué se produce tener hígado graso? Alimentación. Exactamente, pero además tiene que ver un poco con la localización de la grasa a nivel abdominal, el exceso del consumo de dulces, de azúcares y el exceso del consumo de alcohol. Y la obesidad obviamente que es la causa más importante. Porque tenemos una vida sana. La diabetes. Felizmente no tenemos hígado graso. Sí. No le crees. Hay algunos que no tienen hígado ya. Ni graso ni nada. Y este hígado graso que queda como que tiene un poquito de graso en el hígado, después puede pasar a ser una hepatitis grasa y luego una cirrosis grasa. O sea, la cirrosis, la vieja imagen que la cirrosis es por... Por el alcohol. Por el alcohol solamente y la cirrosis del borracho no es eso la causa más importante. La causa más importante es esta. Y las isoflavonas, que son sustancias parecidas a las hormonas femeninas que están presentes en la soja, logran una reducción en el peso corporal y sobre todo cuando ese peso corporal está acompañado con el hígado graso. Avancemos para seguir viendo cuál es la sustancia activa, que se llama daitzaína, y que lo que hace es activar una grasa parda termogénica. La grasa parda es un tipo de grasa que se presenta más en los más chiquititos y que va disminuyendo con la edad y que tiene una alta capacidad de respuesta a metabolismo. Se quema mucho, 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 mucho. Y lo que hace esta sustancia es actuar específicamente en la termogénesis de la grasa parda. Avancemos porque hay dos o tres gatitos que quiero compartir también, que son muy interesantes y que hacen también a las isoflavonas de soja y al consumo, que por ahí no es tanto. Vea usted la forma en la cual puede consumirlas. En la forma de poroto, miso, que es como un puré, como una... La salsa de soja, cuidado la salsa de soja, trate de buscar las versiones light, que vienen sin tanta sal, no por calorías, sino por sal. El tofu... Con F, ¿no? ¿Cómo? No entiendo. Con F, sí. ¿Y si no con qué sería? No, porque ahí la letra casi se confunde. Casi se confunde. ¿Tofú? Sí. Y está... No, si se equivocan con la F, es cierto. Bueno. Y la leche... Y la leche de soja. No es leche, obviamente. No, es un jugo de soja. Pero que esas son las formas en las cuales uno puede consumirlas. O sea, no es solamente en la forma del poroto. Vamos a ver la siguiente imagen para terminar de explicar la importancia de esto. Vea usted el consumo de soja por día que hay. En Japón es de 65 gramos. 65 gramos. En China es de 40 gramos. Y en Occidente es de un gramo. No, un gramo. Casi nada. Nada. Por eso mandamos tantas toneladas para allá. En China compra, claro. Bueno, y veamos entonces por qué. La última. Esto es lo que va a ocurrir. Vean ustedes, por ejemplo, los síntomas de la menopausia. Síntomas de menopausia. Sí. ¿Dónde tienen más síntomas? En América del Norte. Las mujeres. ¿Por qué? Porque consumen muy pocas sojas. 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 Nada. ¿Y dónde tienen menos síntomas? En Japón y en Singapur, que es donde consumen mayor cantidad de soja. Entonces, previene el cáncer de mama, previene la osteoporosis, previene la aterosclerosis y ahora también en la prevención del sobrepeso y también del iograso. Claro. Lo que a veces acobarda un poco a la gente es la preparación. Le podemos pedir a Dante algún día que se tome la molestia. No queremos tampoco generarle... Sí, alterarle el ritmo de trabajo. Para nada, para nada. Pero alguna recetita en base a la soja, porque por ahí uno tiene el prejuicio de que hay que hervirla no sé cuántas horas, que no sé qué tanta preparación. A lo mejor vamos a buscar alguna fórmula. ¿Sabes qué le voy a pedir? Ningún problema. Hay una forma que es la soja tostada. ¿Soja tostada? Sí, que es mucho más fácil para prepararla y obviamente para consumirla. Y los estudios hablan de consumir 25 gramos de soja tostada, como una especie de maní. ¿De maní? Sí, claro, una cosa así. ¿Y la milanesa de soja? También. También es riquísima. Es buena. Se ponen mucha sal, yo he comprado esas que hacen, es salada, yo creo. Se puede preparar también, viene la pasta pre-preparada. Ah, viene la pasta, para armar las milanesas y la masás. Nunca probé. Viene harina eso, viene harina eso, con lo cual uno podría preparar. Como decía Mariana, recién no solamente una buena parte de las hojas que se cosechen en la Argentina va a parar a los mercados chinos, sino que empresarios chinos, ya han comprado una buena cantidad de tierras en el centro de la Argentina, donde van a tener su propia cosecha. Por eso la ley de tierras del Congreso está muy buena en este momento.